Un besote para ese niño de los rizos bonitos que nos está grabando el día de hoy. Especialmente para el de la barba más hermosa, el inquieto Vázquez, que también ya comenzó a grabar, le mandamos un saludo. Queremos también saludar a Marcos en vivo, que también nos acompaña. Saludamos hoy a todos en general porque vienen a bailar. Vamos a hacerlo bonito y vamos a hacerlo con sabor. Vamos a hablar otra grabación que llega desde el Ecuador. Ya estrenamos una rola la semana pasada y como siempre que vengo a este lugar y a donde quiera que voy todas las semanas estreno rolas. Ni siquiera le pongo play y la gente ya está en la pista, es increíble. Es tan hermoso, mira lo más que hermoso. Primero fue la grabación de Los Novios, que ya es todo la mente, ya es algo de verdad que muy grande en el TikTok. Y ahora viene esa grabación, la segunda versión de Los Novios, hasta el Ecuador. Dale el sabor, 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 dale el sabor. Suéltalo, suéltalo. Ya me quemaron la de Los Novios, ya la tiene como tres o cuatro sonidos, ya se las escuché. Pero saben qué es lo que pasa cada vez que escucho que me quemo en una rola. Yo saco la segunda versión, dale la. Igualita que los huicholes, en la quemaron, y saqué la segunda versión, ahí lo va a mirar. La segunda versión de Los Novios ecuatorianos. Ahí lo va a mirar. Dale rapita, mi niño, dale rapi. Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor. Estos son los novios ecuatorianos Discomovi, Teddy Gerti, Pallingeros Hoy presenta su salud especial, mira, dale cuña Los novios ecuatorianos, vayan a la voz Se desquielos y unes en el mar tiburones Nos va borrachos y marihuanos congelados como siempre en la crema y nata de Nueva York Dio, Spooky, Dio, Sando Gringo, Castro, Silva, Chiquito, Univalencia, Solar Silo, Chiquito, Chiquito, Univalencia, Solar Silo, Chiquito, Chiquito, Univalencia, Solar Oye, siempre contigo, Jorquitos, Rumba, gracias Cuéntale, Ecuador Discomovi, Jepi Así me secamos de cumpleyos en la bajita Más la atención para Pani Diga para Pani, diga para Pani Está recurna Asaporte, 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 A могут Nos iniciamos con sabordia Y eso no somos ninguna coalización Somos inseparables de la rupa de uno corazón Como siempre Richard Bucca Bucca Fárnico Esa vaca rubén lidar El pato de la banda de Cuernavaca Morelos Barrio de la Marona Hoy contigo como siempre el chico del agua A la vaquita Marcos en vivo Marcos en vivo Discos en Jeffy Miren que hermosa rueda Mi hermano Jeffy La Ivón Bombón Esta va para Ivoncita Suelta el bajo el cañero Sigue el ladrón de los perros Esto se le va que vamos avanzando En la condición más buscada Los dos guerreros llegaron Todos los villanos y villanas del sabor Rayito, rayito, rayito para Ivón Venga Este es el ladrón Carlitos Grisela Ángel Para Lupita Capos Y la amiga Antonia Saludos Saludos para el excomóvil de Yerdi Callejeros que están presentes Y los demás Saludos 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 para el amigo Kilo Ya está grabando el Kilo En el serie Yerdi Baila con él Para el solidiano de Nueva York Pedrito Luna Qué niño hermoso Es de los chinos Es de los rizos Saludos Porque cuando me queman una rola Ya tengo otra debajo de la manga Los villanos del sabor Pura villaniza Pura villaniza Pura villaniza Los novios Los novios ecuatorianos Las banderas ecuatorianas Las banderas ecuatorianas Mi niño Las banderas ecuatorianas Qué bonito es el ecuatoriano Sa, 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 sa Dale el sabor, Luqui Te digo que me queman una sonida Súper Luqui Anda en juicio, Súper Luqui Es lo que está pasando, papá Marquitos en vivo Estamos con nosotros Marcos en vivo, papá Estamos en vivo Y a todos Y a todos A ver Y a todos Y a todos Y a todos Escúchalo ¿Cómo se escucha Chaca Chaca en ese sonido, papá? Chaca 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 Ch Chula cumbia para el mallín Dale mallín La tocada Dale mallín Hasta libre pueblo Dale mallín Las cumbias que nacen en el Ecuador Así es como se hace papi Tome nota, tome nota ¡Ajá! ¡Vámonos! 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 ¡Eliz! ¡Eliz! ¡Vámonos especial para el Liz que está con nosotros! ¡Oye Liz! ¡Ajá! ¡Eliz! ¡Ajá! ¡Vámonos! ¡Mayo mí se la rola ya se va! ¡Vámonos atender! ¡Una grabación para el sonido 6! ¡Vámonos atendimos en las großaronas! ¡Vámonos atender! ¡Vámonos! ¡Sí, sí, sí! Con el sabor, con el sabor, con el sabor, con el sabor ¡Ay no! Solamente porque me quemaron los novios Tuve que sacar otra roda por debajo de la manga ¡Ay no! ¡Ay no! Para el chiquito Chaparrito ¡Ahí lo va! ¡Wow! ¡Qué hermoso es el Ecuador cuando estamos bailando y se habla de buena música siempre llegan a esta cabina ¡Gracias!